Varios padres de familia, incluso estudiantes, han rechazado la medida del Ministerio de Educación. En cambio, a la nomenclatura de 36 centros de estudios que se han convertido en unidades educativas. En el artículo 2, para nominar los planteles fiscales, deben considerarse los nombres de funcionarios de la nacionalidad ecuatoriana, héroes de la gesta histórica, personalidades y profesores de una valía universal. Como lo explica esta autoridad educativa, las escuelas y colegios que funcionaban en el mismo edificio y se unificaron, no podían seguir funcionando con dos nombres, que es una manera de regulación asegura. Es importante dar a conocer a la ciudadanía que nosotros nos hemos basado en los decretos ejecutivos. Decretos que han dejado atrás los establecimientos emblemáticos, porque la educación se ha tornado uniforme y ningún plantel puede sobresalir ante otro. Para brindar una mejor atención y una educación de calidad y calidez a los niños y jóvenes de Cuenca. Solo por citar un ejemplo, la Escuela Miguel Ángel Estrella, que compartía el edificio con el Colegio Octavio Cordero, ahora se ha convertido en la unidad educativa Francisco Fuebres Cordero. Santiago León, Elía Formativo. Y eso ya, no sé cómo sería el proceso. Y eso ya, no sé cómo sería el proceso.